Buenos días, buenas tardes, depende de donde usted nos está viendo a través de la señal de San Diego TV. Buenos días, se llama, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Un gusto compartir este set con usted. Muy bien, reinita, feliz por estar aquí en este momento con usted. Así es. Hoy hemos sido invitadas, convocadas a compartir un poco qué significa para nosotras este tiempo, esta temporada de Navidad. Me encantaría escuchar las llamas, que es para usted la Navidad, ¿qué hace? Para mí la Navidad es un momento donde recuerdo varias cosas de mi infancia, especialmente una tradición que me inculcó mi abuelo, por lo menos a mí, de que a él le encantaba que el nacimiento ya estuviera listo antes del primero de diciembre. Es decir, que en su casa, en su familia, como el comercio actualmente, ¿verdad?, que de octubre ya están los moles bien adornados. Y es que la Navidad también es bonita, precisamente por eso, ¿verdad?, los colores alegres, los adornos, y pensamos en tantas cosas, la comida, los regalos, ¿verdad? Es un tiempo de alegría, un tiempo de bonanza, ¿verdad? Sí. Así es. Pues fíjese que, precisamente igual en mi caso, a mí me encanta la Navidad. Yo creo que tengo ese espíritu también navideño. Ahora no lo hago tan temprano decorar porque hay mucho polvo y se me dañan los adornos. Pero más allá, se llama de todo lo exterior, que no digo que sea malo, que es bonito, ¿verdad?, a quien no le gusta tener su casa decorada, son ambientes, poder compartir, poder comer nuestras comidas tradicionales, que son sabrosas. Pero más allá también de todo lo exterior que podamos ver, es nuestro interior. Cómo estamos, como cristianos católicos, preparando nuestro corazón para recibir ese niño, ese niño que nos ha nacido, ¿verdad?, que nos ha nacido para traernos salvación. Y yo hoy sí quiero compartir con la feligresía católica que nos ve a través de este medio, que estamos llamados así como la Virgen María, como la primera misionera, como esa mujer que no titubeó al plan perfecto de Dios, sino que dio un sí. Y que fue a compartir luego de que el ángel Gabriel le anuncia a ella para lo que ha sido elegida, ¿verdad? Ella va donde su prima Isabel a compartir esa gran noticia. Pues nosotros también como cristianos católicos debemos de salir de nuestra comodidad, de nuestros afanes y compartir con nuestro prójimo ese mensaje de salvación, ¿verdad? Debemos no solo pensar en los huetes, en los nacatamales, en las torrejas, en las luces. También es como compartir con los demás, ¿verdad? Nuestra tierra sufre, nuestras comunidades sufren, nuestras familias sufren agobiados por tantas situaciones del mundo, de la vida cotidiana y cómo necesitamos realmente compartir este mensaje de amor. Ya no tenemos por qué tener caras tristes, al contrario, hoy a propósito es el día de la alegría, así que creo que tenemos que sonreírle a la vida, compartir esa alegría que nos ha nacido el Salvador para traernos paz, para hacer luz para nuestras vidas, ¿verdad? Ya no más sufrimiento, ya no más tristezas. Entonces, el Rey de Reyes y el Señor de Señores está para con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, para mí la Navidad es un tiempo propicio para compartir, ¿verdad? No solo cosas materiales, sino compartir ese mensaje de alegría, esa buena nueva. ¿Verdad, Fiamma? ¿Qué opina usted? Usted que es joven también y que es importante, dice la palabra del Señor, que acuérdate, joven de Dios, en los tiempos de tu juventud. Entonces, qué bueno tenerla usted como una persona joven y que está también sirviendo en el Ministerio de Lectores y que puede ser ejemplo para otros jóvenes. Bueno, vamos también a aprovechar este espacio para enviar un caluroso saludo a toda la Iglesia Católica, sobre todo en nuestra ciudad de Talanga y sus alrededores, que tengamos una bendecida Navidad, que sea Dios el centro de nuestros hogares y que podamos preparar nuestro corazón y nuestra casa para recibir a la familia de Nazaret, esta y todos los días de nuestra vida. Un saludo especial. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!